¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Podría ser la opción. A lo mejor una patada bien colocada en Sandy. Pero el daño empieza a pasar la cuenta de hostigamiento. Es que el poke es demasiado. Viene ahí, está. ¡Mira, mira, mira! Flecha penetrante, se lleva uno, se lleva dos. Concebo quedaba algo expuesto, pero no pasa nada. Se hace vulnerable en los segundos, se repiega de la pelea. Termina sobreviviendo. Se lanza Soli demasiado tarde. Patea Shadow. Ya no hay nadie que pueda acompañar al daño. Falkin intenta hacer el milagro, pero parece que no se va a poder. Uy, o tal vez sí, takeover. Recibe daño de más. Se le complica un poco el poder cazar al cargador. Falkin todavía tiene como defenderse. La flecha penetrante de Sandy es colosal. La definitiva es contra la que va a terminar caído con Falkin. ¡Mira el daño! ¡Mira el daño de Falkin! Logra sacar la cara por el equipo. Está solo, Cristi, abandonado. Solo contra el mundo. Falkin intentó hacer el milagro. Pero no hay chance y oportunidad de exterminio a favor de Estral. Y ojo que se lleva el exterminio. Se va a llevar el alma del dragón. Y se va a llevar también la torreta en el carril inferior. Y aún con 40 segundos de modificación de varón, podría hasta intentar buscar algo más en la escuadra de Estral. Domina completamente la batalla. Pero el tema es que igual están... ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Los apareció Yao! La última aloparte a la mitad. Yao acaba de caer. Y lo que te decía, o sea... Hay un Lee Sin, ¿no? Exactamente. Puede robarlo. Igual lo están viendo. Están viendo en este momento a Solid. Así que por lo mismo no se van a llegar y lanzar. Colocaron sentinelas en el sector del varón. ¿Se la van a jugar? ¿Se la van a jugar nomás? Atento que Solid puede traer Robares. Un Lee Sin, puede hacerlo con una gran facilidad. 50% de vida. Kane también. Está muy tocado el pokeo. El pokeo es a lo que juega. Justamente es lo que juega Estral. El pokeo considerable para evitar que puedan ir a pelear. Aún sigue siendo la amenaza Solid. ¡Uy! ¡Ojo José! ¡Oh! ¡Cuidado! Mira, mira el daño. José Dudo queda crítico. El smite es una opción muy difícil. Está forzando demasiado. Lo está forzando demasiado Solid. Está a la vuelta de la esquina. José Dudo no está ni siquiera en el pit del varón. Sí, cuidado. Cuidado con el daño. Porque Infinity lo pasa por arriba. ¡No! ¡Lo hacemos a José! ¡No creo! ¡Cómo lo hizo! Sin vida. Sin prácticamente nada. Se queda con el varón. Cuatro. Siguiente pelea. Ojo Boss. Cuidado Boss. Se le complica. ¡Uy! Ojo Solid. Mientras tanto por el flanco. Ahí está. Lo patea Solid hacia atrás. Lo manda Shadow para que no pueda alcanzarlo. Mientras tanto Boss y Cerito en el duelo implacable. Estaba Sandy detrás. Menos mal. Para evitar de que sigan castigando. Van a intercambiar inhibidor por Dragón Ancestral. ¡Ojo! Que no puede pelear, ¿no? Sobre todo ya que la mayoría de sus jugadores están bastante heridos. Tiene que retroceder. Y van a hacer simplemente el intercambio. Sí. Se devuelve de cover por si acaso. Ojo a la retirada. A ver si es que lo hará Boss. Ojo que está todo Infinity reunido. Si Boss entra de frente. ¡No! ¡Poss! ¡Poss! ¡Pero qué está haciendo! ¡Poss! ¡No puedo creerlo! Y me asesina el resto de extra. Lo va a acompañar porque lo está apoyando. Tiene varón y dragón. No. Quiere pelear. Quiere buscarle el exterminio. Vamos a ver si lo pueden conseguir. Boss queda crítico. Cuidado. Ahí está. ¡Cantino y acerito! Mientras tanto avanza. ¡Ojo Sandy! ¡Ojo Sandy! ¡Cayó Sandy! ¡Cuidado! Acaba de caer Sandy. Pero aún tiene la bonificación del dragón ancestral. Eso pasa la cuenta. Terminan llevándose uno. Caen dos. Caen tres. Funky también acaba de caer. Empiezan a caer uno tras otro. Nada que hacer. Ahí está. El exterminio. Se va a suceder el exterminio. El último impacto. Ahí está. Exterminio. A favor de Estral. Todo gracias a Boss. Un genio. Un crea siempre. Pero Súper nunca lo dudé. Fue, por supuesto. Haciendo el tiempo suficiente para que llegara el resto del equipo. Y así entonces aprovechar al dragón ancestral para llevarse el exterminio. Y ahora con todo este tiempo de ventaja. 30 segundos por lo menos. Tienen para destruir uno o dos inhibidores. O seguramente hasta terminar el juego. De hecho van a terminarlo. Van a cerrar acá. Esto se va a acabar. Nada que hacer. Lo termina dominando Estral. Pero ojo que está muy peleado. Esto me gusta. Esta es la final adelantada. Gente, así se lo digo. Se va cayendo la primera torreta. La segunda acaba de caer. Y con el genio. La máquina implacable de Boss y su jugada legendaria el baiteo. ¡Fuerta más Rafa! ¿Qué tenemos? Tenemos el GG para Estral. Se lleva la victoria. Y se ponen dos a uno en el marcador de esta serie. A un solo juego de seguir avanzando a la siguiente semifinal.